Edith, hace tres semanas que se decidió hacerse una liposucción con Fartranfer. Queríamos preguntarle qué fue lo que le hizo tomar esa decisión y cómo se ha sentido después de ella. Hola Edith, gracias por darnos tu testimonio y cuéntame. Bueno, yo decidí hacerme un cambio, quería lucir mejor y bueno, llegué a esta clínica y bueno, me recomendaron mucho acá. ¿Y cómo te has sentido desde que llegaste aquí? Bien, bien, desde la primera vez que llegué acá todos muy cordiales conmigo, la coordinadora muy atenta, bien pendiente de todo, dándome los consejos. Entraste al salón, dijiste estoy segura, estoy en buenas manos porque me han hecho todos los laboratorios, se han asegurado de que mi salud está en perfectas condiciones. Sí, pues han sido muy minuciosos con eso, con los laboratorios y todo. Bueno, pues ya lo sabe, si quiere hacer el cambio como Edith, que no lo agarre el próximo año con el mismo cuerpo del anterior, que Santa no la vea y le diga, señora, pero todavía usted está con gorditos, con chichitos, con insatisfacciones, pues solamente tiene que marcar el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. My Cosmetic Surgeon. Gracias Edith. Gracias. 305-264-9636. 305-264-9636.